el team tsunami tenemos la idea y el plan de llegar nosotros cinco es el deseo que tenemos el día de hoy en la casa de los famosos noches se conecta con los famosos para hablar acerca de hasta qué punto se seguirán haciendo los grupos con lo cual menciona que está muy poco de llegar a la final por lo cual jugar en grupo pues hasta la final como que sería de un así que para comenzar cristina menciona que ella desde el día 23 de enero está jugando sola en esta casa y menciona que desde que tuvo su libertad de fuego pudo elegir su compañía cerca pero que sabe que esto es un juego individual así que ella siempre ha tomado sus decisiones de forma individual pero si puede estar con gente la cual le hace compañía patricia menciona que bueno cristina está en lo correcto porque básicamente aquí este juego vienes a jugarlo solo es evidente que puedes tener algunas alianzas con ciertos grupos para que vayan avanzando y salgan ciertas personas por lo cual bueno aquí lo que es maripilli interfiere y menciona que ella va a seguir con tierra una o dos semanas pero después ellos no saben que tendrá que seguir su camino sola porque el público de puerto rico la trajo aquí y el público va a representar hasta qué punto maripilli tendrá que estar en esa final en qué lugar pues básicamente llegará por lo cual le preguntan a rome acerca de este tema y rome menciona mira yo voy a ser leal a mi equipo hasta el final porque si yo muero con mi palabra y lealtad a mi grupo desde el primer día y el público va a decidir a mí me gustaría llegar con mi gente de tierra al final por lo cual la lealtad va a ser hasta el final del juego y además de esto el público va a decidir pues cada quien como tiene su puesto yo llevo en individual desde el 23 de enero otra cosa es que desde mi libertad he escogido a los compañeros que siento que tendré también fuera y bueno como puedes ver si cristina deja muy en claro acerca de su juego individual desde el día 23 por lo cual bueno lo que es maripilli menciona que es el compañero saben qué y ella en la semana final estará ahí jugando solo con lo cual cristina menciona guau hay gente que quiere esperarse hasta la final para sacar los cuchillos y maripilli le dice a cristina que ella no puede estar hablando porque se la pasa peleando con todo el mundo en esta casa a todos se la pasa gritando y que así mismo ha sido su comportamiento estos tres meses solamente gritando y bueno le exhibe maripilli a cristina dando contestando para que vean así mismo ha sido su comportamiento estos tres meses metiéndose con todo el mundo con alexa 4 desde que alfredo se fue la luz de ella se apagó ok y de igual forma maripilli menciona que desde que alfredo se fue la luz de ella se apagó y bueno romel menos si dejó algo muy conciso que él va a ser leal a su grupo hasta el final sin importar todo lo que pase lupillo ribera menciona que bueno con el team tsunami le gustaría y es un deseo que tienen llegar con ellos cinco a la final por lo cual pues todo el team tsunami si tiene ese deseo y maripilli hace hincapié y menciona que lupillo ribera siempre dice lo mismo que primero eran sus cinco de tierra creó un nuevo grupo y ahora dice que sus cinco a la final con lo cual lupillo menciona mira maripilli una cosa es entender las palabras yo estoy diciendo que es un deseo en general que nosotros lleguemos a la final y maripilli menciona sí pero así como deseas con ellos también lo deseaste con tierra y ahora incluso avari ya se fue de la casa pero bueno maripilli menciona hay gente fuerte en fuego hay gente fuerte en tierra hay gente fuerte en agua que deberían llegar a la final también un tiempo atrás antes de traicionarlo y de irte a montar un grupo de un día para que la palabra traición no se debe de hablar de parte de tierra y como puedes ver incluso lupillo ribera menciona que cree que la palabra traición no sólo se debe de hablar de la parte de tierra así de sencillo haciendo mención que pues ellos traicionaron básicamente a su pastor lupillo y nacho menciona mira aquí el público es el que finalmente decide quién estará ahí en la final porque el público es el que tomará todas las decisiones y la gente no sabe escuchar y no sabe entender las cosas del juego ni escuchar las cosas como se como se les dicen pues el problema lo tienen ellos yo dije que era un deseo y bueno como puedes ver a maripilli le calo eso que su deseo de lupillo ahora sea ir a la final con agua siendo que antes el deseo era con tierra y que la palabra traición no debe de salir de la parte de tierra porque si son los que traicionan y bueno para rematar maripilli calla a cristina aquí tú no tienes respeto para educar eres tú no te vengas a hacer maria teresa de calcuta que nada de salida de calcuta que tener educación no significa ser maria teresa de calcuta no tienes educación de amor y como puedes ver incluso cristina le dice a maripilli no mandes a callar a la gente bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo